Con la tabla que tenemos inicial vamos a filtrar los datos y le vamos a preguntar ¿Quiénes tienen computadora y quiénes no tienen computadora? ¿Cuántos? ¿Sí? La cantidad. Vamos a ponerle los filtros. ¿Se acuerdan que los filtros me permitían desplegar un menú y seleccionar? ¿Se acuerdan el filtro cuando lo aplicábamos? Datos, filtro, autofiltro, se queda el clic. Voy a graficar la pregunta 3. Así que es muy similar a la pregunta 2. Para graficar esto yo tengo que tener en cuenta dos ejes de información. En este caso tenemos opciones y resultados. Voy a pintar estos dos datos que son los que quiero graficar y voy a ir arriba. ¿Ven? Hay un ícono de gráficos. Hago clic en el ícono de gráficos. Bueno, seleccioné el tipo de gráfico y ya me muestra la previsualización. El PowerPoint para lo que nos sirve es para armar presentaciones. ¿Cómo se llaman las distintas secciones? Es similar que en Excel y en Word, barra de títulos, en este caso el mío se llama clase 6, barra de menúes, archivo, edición, ver, insertar formato, todos los menúes y barra de herramientas. Para insertar una diapositiva pueden ir a, algunos tienen acá arriba el comando insertar diapositiva, si acá la buscan, nueva diapositiva o insertar nueva diapositiva o clic derecho con el mouse, nueva diapositiva. ¿Cómo hago para insertar una imagen? Voy a insertar imagen desde archivo. Esa es una opción. La otra opción, me ubico en el lugar donde quiero insertar la imagen y vengo acá abajo, insertar imagen. Directamente me abrió la ventana de diálogo, la ventana de búsqueda del archivo. Clic derecho sobre la imagen, ordenar, enviar al fondo. Ahí me quedó el texto arriba.